Queridas amigas y amigos de Forum, entrar en un museo es entrar en un mundo de fantasías y realidades, de secretos, traiciones, lealtades, mentiras, amores, la vida de los creadores y las historias que existen detrás de cada cuadro. Nuestro invitado de hoy nos va a llevar por las galerías del Museo del Prado, de la mano de un misterioso personaje que se ofrece a contar las claves ocultas de algunas de las obras maestras de una de las pinacotecas más importantes del mundo. Visiones, anuncios proféticos, conspiraciones, herejías y hasta mensajes divinos, todo dentro del libro del que hoy nos ha venido a hablar, Javier Sierra Escarricasco. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Forum. Es un placer. Bueno, además acabamos de saber que el libro que presentas, El Maestro del Prado, ya se ha colocado en primer lugar de ventas por encima de esta trilogía que parecía que a nadie le gustaba sobre el sexo y se ha colocado a vender miles y millones de libros, ¿no? Bueno, yo creo que es la ley del péndulo, ¿no? Después de mucho tiempo... El sexo se impone al sexo. Exactamente. Después de mucho tiempo centrados quizá en lo más mundano o en lo más básico de la existencia, al final cualquiera demanda algo más. Y si ese algo más está conectado con el misterio, con la exploración de la cultura... Con el análisis de los cuadros. Eso es. Yo creo que ahí se abre una ventana a un mundo muy interesante. Pero cuidado, yo creo que durante muchos años hemos entrado en los museos con un mal hábito, que es ver el museo entero. No se puede entrar al Museo del Prado o a ninguno, en realidad, con la intención de ver todas las obras que están ahí colgadas, porque al final tenemos una especie de colapso iconográfico. No sabemos lo que hemos visto, ni de qué épocas eran, ni qué querían decirnos los artistas con cada obra. Hay que entrar no a ver el Museo del Prado, sino a ver cosas concretas. A ver el Jardín de las Delicias, el triunfo de la muerte de Bruegel el Viejo, las meninas... Por ejemplo. Sí, porque además hay el Museo del Prado, en mi opinión, no sé lo que opinarás tú, te pregunto, tiene los cuadros bastante bien colocados, porque vamos, por ejemplo, a Lou, y de repente vas a ver que hablaremos de la Gioconda, pero la tiene con otros cuadros, de repente otros cuadros importantes de Leonardo están como en una esquina, entonces la colocación en los museos también es importante, ¿verdad? Es fundamental, porque de alguna manera nos está condicionando la lectura. Hasta hace poco tiempo, por ejemplo, ciertos cuadros fundamentales del Museo del Prado estaban situados en otras salas. Claro. Y ahora ya se han unificado más o menos por épocas, incluso por cuadros que están emparentados entre sí. Hay cuadros que son copias de otros cuadros que si se cuelgan en lugares diferentes no se comprenden. Hay algo que a mí siempre me ha llamado mucho la atención de esta nueva disposición del Museo del Prado. La sala central, en fin, el eje es la sala 12, la sala de las meninas, y uno ve a Velázquez con el lienzo agazapado detrás pintando esa escena de los reyes que se reflejan en el espejo, y cuando uno sale a la Gran Galería, en frente de las meninas, y pierde la vista al fondo de la Gran Galería, se encuentra la familia de Carlos IV de Goya, que es una imitación de las meninas, donde está Goya también detrás de un lienzo, pintándonos esa es muy bien. Bueno, con aquella mancha misteriosa también que le hizo, que apareció después en la cabeza de la reina, con la que no se llevaba bien. Exactamente. Esa mancha negra misteriosa también, por cierto. Sí, porque Goya además es un pintor muy visceral, que se deja llevar cuando retrata a alguien, y en realidad él no está, y esto es un dato interesante, él no pinta a los reyes, él pinta a las almas de los reyes, de alguna manera la radiografía, que es algo que muy pocos artistas pueden decir, y que sin embargo es algo que está en el origen del arte, cuando nuestros antepasados hace 35.000 años, en las cavernas de Altamira, que se dice pronto, hace 35.000 años, inventan el arte, porque nunca se habían hecho manifestaciones artísticas antes, en realidad no están pintando bisontes, ese es un error muy común, están pintando el alma de los bisontes, su concepción de la pintura es una concepción mágica, el arte es la puerta que les comunica a los elegidos, a los que pueden entrar al fondo de la caverna, con el más allá, y ese mismo concepto de arte que comunica con el más allá, es el que yo he encontrado en el Bosco, en Bruegel, en algún Tiziano, en fin, en los cuadros que están articulando esta novela que se muestra. Vamos a hablar de todos estos cuadros, también de Goya, porque voy a hacer un paréntesis corto, qué bien cuando se separaron las pinturas negras y se llevaron en el Museo del Prado a otro lugar, separado todo esto de la obra de corte, vamos a decir, de Goya, menos mal que lo hicieron así. Es una decisión sabia por una razón, porque Goya nunca pintó esas escenas que hoy vemos para que fueran vistas por otros, las hizo para él, para la Quinta del Sordo, para la casa que ocupó a las afueras de Madrid. Es un lugar misterioso también. Totalmente, absolutamente lleno de misterios. Donde ya no escuchaba, donde estaba ya... En fin, pero vamos a centrarnos en el Maestro del Prado, porque historias hay tantas que... Bueno, este libro habla que, bueno, parece ser que los grandes del arte no se limitaron a pintar por pura estética, también pintaban el contenido, pero no solo el contenido, sino el contenido de los contenidos. Sí. Este es el tema, ¿no? Exactamente, sí. El gran eje de este libro, del Maestro del Prado, es buscar los orígenes del arte y responder a la pregunta de ¿para qué se pintaba? No me refiero, por supuesto, a aquellos cuadros que son encargos, retratos de oficiales, batallas, en fin, escenas pedidas por los mecenas, sino al arte que pintan algunos artistas yendo contra corriente, sin que haya nadie detrás que le pida específicamente eso. Y ese arte es un arte que nos vuelve a comunicar con aquellos antepasados de Altamira. Esa gente que pintaba con un propósito mágico, trascendente, que se volcaba en esas pinturas porque pensaban que era la única manera que tenían de comprender lo invisible, es lo que encontramos en estas pinturas. Fíjate hasta qué punto que hay algunas obras que se utilizaron precisamente como puerta para el más allá. Una de ellas, quizá la más llamativa, es el Jardín de las Delicias de Jerónimo Bosco. Él la pinta en 1500, pero termina por azares de la historia en manos de Felipe II, que se obsesiona con ese cuadro y con los de este artista y los colecciona en el escorial. Ahí tenemos imágenes. Pues fíjate... Bueno, aquí tenemos la réplica que nos has traído para que la vean nuestros telespectadores. Pues... Que cuéntanos, esta es la imitación de cómo estaba planteada la obra. Bueno, la obra es que en realidad es un mueble, no es solamente un cuadro. Esta es la copia, vamos a decir, del mueble. Sí, esto estaba cerrado, casi siempre estaba cerrado, eran muy pocos los que podían acceder a su interior. Esta tabla exterior, pintada por Bosco, también es gris, anodina, representa el tercer día de la creación. Pero claro, cuando el elegido le era permitido abrirla, se encontraba con este universo de colores realmente increíble. 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 Ahora bien, ¿qué nos quiere contar? Te decía que Felipe II la coleccionó, o sea, se la quedó, y por eso hoy la tenemos en el Museo del Prado, pero lo que poca gente sabe es que él decidió, él pidió morir delante de esta tabla, porque él quería que su alma, de alguna manera, encontrara el camino para llegar al más allá y pensaba que lo iba a encontrar en esta composición pictórica. Siempre se nos ha explicado que lo que representa es la creación de Adán y Eva en el paraíso, la multiplicación de los hijos de Adán y Eva y por lo tanto la llegada de la corrupción de la carne y una advertencia. Si la corrupción sigue, fíjate que actual es el tema, si la corrupción sigue, llegaremos al infierno. Esta copia habría que mandársela a unos cuantos con nombre y apellido. Sí, la verdad que sí, pero la verdad es que tiene otra lectura. Bosco perteneció a una secta que creía que el fin del mundo estaba próximo. Se llamaba la secta de los hermanos del Espíritu Libre o adamitas los llamaban. Su obsesión era recuperar al hombre que vivió en el paraíso, al hombre puro, al ser humano puro. Y hacían sus ritos desnudos, danzaban en cuevas, hacían cosas bastante raras, esotéricas que fueron perseguidas por la Inquisición. Para ellos, el mundo en el que vivimos, el mundo del Bosco, es el infierno. Es este. Es decir, habría que empezar a leer el tríptico, no por el paraíso, sino al revés. Sino al revés. Empezar por el día de hoy, es decir, nosotros estamos en el infierno, todo aquí es artificial. El cuadro central, la tabla central sería el esfuerzo que debe hacer la humanidad para librarse de la corrupción del infierno, del momento actual. Por lo tanto, sería, lo leeríamos en positivo en vez de en negativo. Y aquí no veríamos a Adán y Eva en el paraíso, veríamos al hombre y la mujer nuevos que surgirían de ese proceso de purificación después del final de los tiempos. Es decir, es una tabla con un sentido absolutamente opuesto a lo que hemos pensado. Bueno, y además, para denunciar cierto tipo de cosas, el pintor lo hacía a través del cuadro. Es decir, era una clave para contar cosas, que no podía contar o que no podía plasmar de forma directa. Claro, hay escenas que hoy podrían ser, ocupar portadas de periódicos. Cuando hablamos, por ejemplo, de la pederastia en la Iglesia Católica, estos escándalos que ha habido por todo el mundo, ahí vemos imágenes de sacerdotes o de religiosas susurrando a personas cosas que parecen lascivas. Es decir, que él hacía ya una crítica social en aquel tiempo bastante considerable, pero el propósito era un propósito milenarista. Él pensaba que todo aquello se iba a acabar, que el mundo se terminaba y que para regenerarlo había que tomar acción y esa acción consistía en desprenderse de lo artificial. Por eso se pintaban tantos hombres y mujeres desnudos, porque al final esto, las ropas, las máquinas, los muebles, son cosas efímeras, materiales, que no van con el espíritu y lo que abogaba a esta gente es por volver a la era del espíritu. Bueno, otro pintor, ya que has mencionado el tema del bosco que también obsesionaba al rey, era Bruegel, entonces también coleccionaba Bruegels y tenemos aquí en el libro, también hace referencia al triunfo de la muerte. ¿Es un poco heredero de toda esta forma de plasmar el mundo, de todas estas sectas que había detrás, que estaban en contra de las corrientes de la iglesia, que ya mencionaba el bosco? Pues mira, Bruegel pinta unos 60 años después del bosco, pero evidentemente bebe del bosco, es decir, él trabaja en un taller joven donde se imprimen estampas inspiradas en los cuadros del bosco, o sea que él conoce perfectamente al bosco. Y él milita en otra secta, que es heredera de esos hermanos del espíritu libre del bosco, que se llama la familia de la caridad, la familia Caritatis, que en realidad lo que perseguía también era una regeneración de la humanidad y también creía que iba a llegar un fin del mundo. Y el triunfo de la muerte es la representación de ese fin del mundo que creían que iba a llegar. Si lo contemplas con un poco de detalle, ves que son hordas de esqueletos que salen desde el corazón de la Tierra, empujando... El paraíso zombi se le llama... Es casi, es casi eso. Sí, sí, es un apocalipsis zombi, ¿no? Donde va empujando a los últimos hombres vivos sobre la faz de la Tierra hasta un cajón con una trampilla mecánica que parece que se va a cerrar en el momento en el que entra el último, ¿no? Bueno, pues ese apocalipsis, donde no hay esperanza, donde parece que todo se acaba, en realidad sí que contiene una esperanza cifrada. Los esqueletos que aparecen en el triunfo de la muerte de Bruegel se asemejan en su comportamiento, algunos de ellos, obviamente, a una tipografía de letras que inventó Hans Holbein, el joven, en la que se usó esqueletos como elemento decorativo. Si se identifican esos esqueletos con las letras de Holbein, se puede leer un mensaje. Las tenemos aquí, además, en el libro. Sí, están en el libro, claro, claro. Las tipografías. Las tipografías, aquí están. Son las letras y luego los dibujos. Su asociación con los dibujos. Aquí está, por ejemplo. Eso es algo que se hizo mucho antes de la invención de la imprenta. El utilizar el arte como vehículo de transmisión, no solo de ideas... Es un mensaje cifrado. Exacto, son de mensajes. Bueno, ¿y qué dice el mensaje? Eso está en el libro, no te lo puedo contar, Begoña. Pero para darnos una pista. Bueno, está muy... Solo una pista. Solo una pista. Sí. Es un mensaje muy acorde con el credo final de la secta en la que militó Bruegel el Viejo. Una secta, por cierto, que entre las muchas gentes a las que terminó convenciendo, estuvo nada menos que Benito Arias Montano, el bibliotecario de Felipe II en San Lorenzo del Escorial. Es decir, todo está relacionado. Hay una creencia subterránea, herética, detrás de algunos de estos grandes maestros cuyas huellas han quedado a la vista de todo el mundo durante siglos y que yo he recuperado en forma de novela porque lo que quería era que el lector las descubriera sin el peso, digamos, del academicismo, sino que las disfrutara, que las viviera. Porque el arte, y esa es otra gran lección que yo he aprendido trabajando esta obra, el arte no se pintó para abrumar históricamente al que lo contempla. Se pintaba para crear emociones en el espectador. Y eso es lo que yo intento también con el arte escrito al reflexionar sobre esta obra. Sí, porque además los pintores de estas épocas no pintaban por simple placer o porque les apetecía, pintaban por encargo. La mayoría. Y entonces, a través de los encargos que se les hacía, y vamos a analizar algún otro cuadro, ellos metían sus mensajes para que figuraran para la humanidad por el resto de los siglos y los siglos. Ellos dejaban allí su impronta, no solamente su figura, sino sus códigos metidos. Sí, bueno, es el caso, por ejemplo, de otro tiziano, que es Carlos V en la batalla de Milberg. Es el retrato oficial, ecuestre por excelencia, del Museo del Prado, donde vemos a Carlos V con una armadura resplandeciente sobre un corcel negro después de haber triunfado contra los protestantes cerca de Leipzig, en el río Elba. Lo interesante es que Carlos V le pide a Tiziano que lo represente con una lanza. Ahí tenemos el cuadro. Pues fíjate en la lanza, porque eso es muy interesante. Quizá es lo más destacado del cuadro, es un eje longitudinal que llama inmediatamente la atención. Esa lanza no está puesta ahí, por casualidad. Carlos V le pidió a Tiziano ser representado con esa lanza fuertemente agarrada en la mano porque la lanza evocaba otra arma que estaba en poder de su familia desde tiempos de Carlos Magno. Esa arma es un arma que se menciona en la Biblia. Es el arma que utilizó un centurión romano llamado Longinos para atravesar el costado de Cristo en la cruz. Carlos Magno la tuvo en su poder, creyó que gracias a esa lanza venció más de 50 batallas. La tuvo Barbarroja, que también atribuyó muchos de sus méritos militares a la posesión de esa lanza con poderes sobrenaturales y la tuvo Carlos V en la ceremonia de coronación en Aquisgrán como uno de los elementos del tesoro carolingio. Bueno, pues, aunque Tiziano nunca vio la lanza, porque aquella estaba a buen recaudo cuando le encargan este lienzo, sí que cuando pinta esta lanza está pensando en este objeto sagrado. Claro, además, Carlos V a Tiziano le hacía todos los encargos de todos sus retratos. Incluso se dice que, y lo cuentas en el libro, que era un hombre que estaba tan obsesionado con su protagonismo que incluso llegó a organizar su propia muerte, la celebración de su muerte, para presidirla él mismo, ¿no? Bueno, fíjate, es un tema muy interesante. Carlos V hace algo que nosotros hemos visto recientemente con Benedicto XVI, ¿no? Estando en la cima de su poder, en fin, estando en la cúspide absoluta, decide abdicar de todo, retirarse a un monasterio de clausura para orar y hacer lo que él llamó la meditatio mortis, es decir, preparar su alma para el más allá. Siendo un católico a ultranza como él era, sabía que lo importante era la vida eterna, ¿no? La vida pasajera y frugal que acababa de pasar, aun habiendo sido emperador y casi el señor del mundo. Y es verdad lo que dices, él se retira a Yuste y se dedica a organizar sus exequias, organiza los cortejos fúnebres, llega incluso a hacer de muerto en el funeral y a indicar cómo tenían que estar las plañideras, los nobles, etc. Increíble, ¿eh? Pero no solo eso, él le pide a Tiziano un cuadro, un cuadro que se llevará a ese exilio en Yuste, que es su posesión más preciada. Ese cuadro es un cuadro de una envergadura tremenda, son más de tres metros de lienzo. Lo tenemos dentro del libro, además, también. Claro, que se llama La Gloria. La Gloria representa una escena muy singular. Sobre un paisaje castellano, se abre el cielo, aparecen todos los patriarcas bíblicos, los profetas, San Juan Bautista y la Santísima Trinidad, y en medio de ese amasijo de personajes está también Carlos V vestido solo con un sudario. no como rey, sino como alma. Sí, como un alma. Como un alma. Con su familia, además, ¿no? Exacto, exacto, seguido de su familia. Lo que nos hace pensar de esta obra es que Carlos V pasó sus últimos dos años orando todos los días, varias horas, delante del cuadro, meditando sobre su propia muerte, porque creía que esa pintura iba a servirle para conducir su alma hacia la gloria a la que él aspiraba. Él se miraba a sí mismo muerto. Fíjate, en fin, qué impresión, ¿no? Es impresionante. Y qué obsesión por parte del emperador. Bueno, el recorrido que hacemos o que has planteado en el, digamos, la espina dorsal del libro es un encuentro que tiene el protagonista del libro con un señor, un señor mayor, al que has descrito que, bueno, que parece recién caído de un cuadro de Goya. O sea, ya le pones un aspecto un poco ¿por qué has elegido a un personaje de Goya para recorrer el museo, que nuestro personaje recorra viendo todos los misterios que contiene? Bueno, porque hay algunos cuadros del pintor aragonés con personajes que me recordaron mucho el rostro de este hombre que conocí realmente. Es decir, eso no es un recurso literario. Cuando en 1990, en las navidades de aquel año, yo estaba en Madrid empezando mis estudios universitarios, tengo ese tropezón en el Museo del Prado con un señor que se ofrece a acompañarme algunas obras y darme algunas claves de lectura de esas pinturas, yo casi lo identifico como un personaje mítico que se ha caído de algún sitio y tomo nota de ello en mis diarios. Yo llevo siempre una libretita y anoto todo. Cuando 20 años más tarde decido escribir un libro sobre los misterios del Prado, me encuentro esa libreta, veo esa descripción y digo, ya está, ya tengo quien me va a acompañar. Y de alguna manera he bebido de una tradición que es muy literaria, porque Virgilio es el que acompaña a Dante por el infierno y le explica quién está en cada círculo del infierno o el propio Don Quijote también es un maestro que guía a Sancho con poca fortuna, pero que guía a Sancho por las verdades trascendentes de la vida. Pues este maestro de mi novela, el maestro del Prado, tiene mucho que ver con esos, pero claro, lo hace en un entorno que se presta a la conversación. Cada cuadro es una historia, tú lo sabes, Begoña, cada cuadro es un libro. Una historia que tiene otra historia detrás y otra historia detrás. Bueno, vamos a hablar de, tiene mucho protagonismo en el libro Rafael y el cuadro este de La Perla donde el maestro le dice a nuestro protagonista hay que tener siempre cuidado con lo que parece vulgar. cuando veas un cuadro ten cuidado con lo que parece vulgar porque no lo es. Sí, en el caso de Rafael esa máxima se cumple absolutamente. Cuando vemos La Perla, que era el cuadro favorito de Felipe IV, vemos una escena que parece bastante anodina, es decir, una escena en la que vemos a María con su prima Isabel, San Juan Bautista, siendo niño, Juanito, y a Jesús. Pero claro, primera reflexión, en la Biblia, en los evangelios, no se describe en ningún momento esta escena. La prima de la Virgen, Isabel, y la Virgen no se encuentran con los dos niños ya nacidos y deja que jugueteen con ellos. Eso no está. Se conocían embarazadas. Exacto. Y hay un cuadro de Rafael que se llama La Visitación donde aparece embarazada Isabel delante de María que también está en tinta. Es muy misterioso porque además algunas prendas se repiten en los dos cuadros. Por eso se han podido identificar porque esa mujer que aparece en La Perla si te fijas es una mujer vieja que no parece que sea Isabel, podría ser Santa Ana, por ejemplo, y durante un tiempo se pensó que era la madre de la Virgen, no que era su prima. Pero no, no, es Isabel porque aparece en La Visitación precisamente la misma modelo sirvió para Isabel en esa visitación y aparece embarazada. ¿Y qué escondía? ¿Qué misterio? Pues ahí hay varios misterios. No solamente hay uno, hay varios que se superponen. Uno, el primero, el que más llama la atención es la enorme similitud entre los dos niños. San Juan y Jesús parecen hermanos gemelos. De hecho, si le quitáramos la pelliza de piel a San Juan y se la pusiéramos a Jesús, tanto monta, monta tanto. No es un caso único. Hay muchos otros artistas que pintaron a Juanito y a Jesús como gemelos, casi como hijos de la misma madre, desde luego del mismo padre aparentemente lo eran porque son embarazos milagrosos, pero gemelos. ¿Tuvo hermanos o un hermano gemelo Jesús? Bueno, pues se da la circunstancia de que hay textos apócrifos muy perseguidos por la iglesia, pero conocidos en aquella época, que hablaban de eso, de que Jesús tuvo un hermano gemelo, nada menos. Y otro detalle, fíjate en el niño Jesús del centro. no está mirando a María, a su madre. Su mirada trasciende, ni siquiera está mirando a San José, que aparece muy en el fondo, casi en las sombras, en la penumbra, casi no se le ve. La mirada de ese niño Jesús se sale de la tabla, está mirando a algo que está fuera del alcance visual del espectador. ¿Qué es? Bueno, es un misterio. Es un misterio. Bueno, también citas dos cuadros muy misteriosos que no están en el Prado, pero que también el maestro le habla al protagonista del libro, que son las dos versiones de la Virgen de las Rocas de Leonardo, uno de los pintores por excelencia más misteriosos que ha tenido la historia del arte. Y, bueno, ahí también hablamos de toda la iconografía, de esos dos niños que también se repiten como modelos, pero que luego, cuéntanos un poco, no lo voy a contar yo, yo lo sé, pero qué misterio hay también en estas dos versiones. De nuevo, el misterio tiene que ver con la fuente de esa composición, porque Leonardo vuelve otra vez a utilizar una fuente no bíblica para pintar esa escena. Eso no está tampoco en la Biblia. Jesús y San Juan no se encuentran en una cueva durante la huida a Egipto de la Sagrada Familia. Eso no está en los evangelios, pero aquí sabemos cuál es la fuente y la fuente es tremenda. Es un libro que nunca se imprimió, solamente pasó de forma manuscrita, de mano en mano entre los grandes maestros del arte, que se llama El Apocalipsis Nova. La mejor copia que se conserva de El Apocalipsis Nova en el mundo está en el Monasterio del Escorial. La compró Felipe II, la coleccionó Felipe II y quizá fue la copia que tuvo Leonardo en su mano, pero esta es una... Bueno, y esta historia que cuentas de que alguien cuando el protagonista va a visitar el libro, alguien había estado previamente también visitándolo, ¿esto es cierto? No cuentes mucho, pero es parte de la trama novelesca porque hay un misterio evidentemente y unos personajes que van narrando todo esto, pero sí, sí, eso es fruto de mis visitas al Museo del Prado. No vamos a contar en qué contexto se hace esta visita, pero que también es muy, muy, muy impresionante. Se me puso un poco los pelos de punta y si te parece en esa segunda versión de la Virgen de las Rocas que la Virgen señala con el dedo, es curioso porque como Leonardo también utiliza esto de indicar con el dedo, a mí uno de los cuadros más misteriosos de la historia del arte me parece el San Juan Bautista que está en el look porque esa, cómo señala y cómo mira como indicando al que ve el cuadro cómo hace con, con el dedo señalando, es impresionante. Algunos creen... Ahí tenemos el cuadro en imágenes. Claro, algunos han llegado incluso a especular sobre el modelo que sirvió para ese San Juan y yo creo que no, que no es así, pero bueno, hay un misterio detrás y algunos creen que fue Durero el que posó porque Durero y Leonardo tuvieron mucha relación. Durero fue un tipo que se prestó mucho como modelo para hacer Cristos y San Juanes y algunos creen que este hombre es Durero. Tú imagínate por un casual que se demostrara que este hombre es Durero. O sea, tendríamos ahí una sobredimensión en el arte tremenda. Que Durero también tiene un cuadro en el Museo del Prado que es para verlo, que es el autorretrato, que es tremendo. Una de las joyas que tiene el Prado. Claro, pensemos que el gran problema que tiene escribir un libro sobre el Prado es la selección, porque tenemos casi 2.000 obras expuestas, más de 6.000 en el sótano, en fin, es muy difícil seleccionar, pero al final el criterio que ha pesado en mí es un poco la búsqueda de ese arte original, de la conexión mágica con las pinturas antiguas que permitían el acceso a otros momentos. Los mensajes de los pintores, porque aunque se nos vaya el tiempo, estamos ya casi en la recta final, no podemos dejar fuera al que se llama el pintor hereje a Botticelli, con todas esas iconografías, todos esos mensajes dentro del tríptico que tenemos en el Prado. Bueno, tenemos allí esas tres tablas que se conocen como el Nastagio de Glionesti, que nos está narrando una historia de fantasmas, poca gente lo sabe, pero está inspirado en un relato de Boccaccio en el de Camerón que se llama El infierno de los amantes crueles y que cuenta la historia de un joven de Rávena que entra en un bosque para suicidarse porque su novia le ha rechazado, porque dice que no quiere casarse con él. No cuentes todo, no cuentes todo. Y allí tiene una aparición fantasmal de alguien que le había pasado lo mismo 300 años antes. Sí, porque además hay otra tabla que falta, que no está con este tríptico, tampoco vamos a decir dónde está porque hay que leer el libro. Y bueno, de todas formas te habrás quedado con ganas de contar otras, meter otros cuadros porque todos no se pueden... Bueno, me he quedado con ganas de hablar de Goya, por ejemplo, tú que lo mencionabas. Antes mencionábamos otro cuadro mágico, misterioso, que es para mí el perro semi-hundido que está con las pinturas negras. Ese perro, fíjate, tiene el gran misterio de... Lo tenemos, es tremendo. Es tremendo, es una de las pinturas yo creo que más avanzadas de Goya, o sea, sin lugar a dudas, con apenas unas pinceladas, da un dramatismo que raras veces se encuentra en el arte. Es un cuadro muy para... de emociones, pero fíjate, aquí la emoción la produce lo siguiente, el perro se está hundiendo, pero en lo que hay que fijarse es en la mirada del animal. La mirada del animal está preocupada por otra cosa que nosotros no vemos y que es la que le da pánico, no le da pánico morir ahogado, le da miedo a otra cosa. Además es que es un escenario que tampoco se sabe qué es exactamente, si es tierra, si es aires, y dónde está el animal. Luego también hay otros cuadros, por ejemplo, los Villa Medici de otro pintor misterioso que es Velázquez, donde también se sugieren cosas, porque el misterio está en lo que no se ve. Absolutamente. Esta es otra forma de mostrar el misterio. Velázquez fue un pintor muy matemático, es decir, él era un científico del arte, sabía muy bien cómo manejar la luz, cómo colocar los objetos, hasta el punto de que uno de los misterios que a mí me sugieren estas obras, como las que tú has seleccionado, es el uso de ciertas técnicas que han pasado inadvertidas para la historia. Yo tengo la impresión de que Velázquez en algún retrato suyo y en cuadros como este utilizó la cámara oscura. La cámara oscura es una herramienta que antecede a la fotografía. Se trata de una habitación o una caja a la que se le hace un agujerito en un extremo. La imagen penetra por ese agujero, la luz se refleja en la pared del fondo invertida y allí la calcan. Yo creo que Velázquez utilizó la cámara oscura para ciertos tejidos, para ciertos claroscuros. De alguna manera se adelantó a un uso casi fotográfico y por eso sus cuadros son como son. Nos quedaremos con todos estos misterios y con muchas dudas. Bueno, más que dudas, interrogantes, pero es bonito también el mundo del interrogante para hacernos meditar y pensar sobre el fondo de las cosas. Al final, el misterio es lo que nos hace sentirnos más vivos. Hay que hacerse preguntas. Las preguntas nos hacen crecer y nos hacen mirar de reojo a eso que se nos viene encima y que no sabemos lo que es. Javier, ha sido un verdadero placer. Te esperamos siempre aquí en este lugar de encuentro que es Forun. Escarricasco, muchísimas gracias y hasta pronto. Gracias, Rebolla. Bueno, y a vosotros despedirnos con esta frase afronta la muerte, arranca las vendas, confía en la mente y hace que comprende. Esto está en el libro, pero por supuesto no os vamos a decir en qué contexto. Escarricasco, Agur. Ten cuidado con lo que parece normal en el arte. A menudo los pintores usaron imágenes de aspecto inocente para transmitir sus mayores secretos. Llevo toda mi vida tratando de penetrar en los cuadros de este museo. La mayoría solo se vuelven accesibles cuando comprendes en qué creían sus artistas.